Al fin apareces, ¿eh? Mira que te haces esperar. Perdón, mis disculpas. Es que he venido en cuanto me podía escapar de la loba. A ver, gracias. ¿A qué viene esta maña urgencia? Venga, sí, que ya que estamos todos, dinos para que nos has convocado. Pues nada, que tengo algo que complacer a ver. ¿Qué han llegado otra vez de baño? Pues ya era hora, R10. Un poco más tarde y tenemos que desfilar como a Dani y Eva. Eso ni de chanza. Aunque sí que se han hecho un poco de rogar para enviarlos, ¿no? Bueno, digamos que ha habido 150 razones que prefiero no de talla. De la que te has librado, malandrín. Bueno, el caso es que ya están aquí. Así que no nos demoremos más y vamos a abrir la dichosa caja, que es que me muero de ganas por verlo. Ayúdame, Fé. Venga. Esperemos que no te mueras de verdad después de hacerlo. A ver, vamos allá. Bueno. Pero esto es... Gracias, te juro que yo no tengo culpa de nada. No, no, sí es maravilloso. Pero ¿han visto los trajes de baño? ¿Qué estilo tiene? Y todo gracias a mis gestiones. Si es que cuando yo me propongo hacer algo, lo consigo. El desfile va a ser de post-in. Bien resultonas, que luciremos nuestras carnes. Y tanto. Pero ¿no creéis que voy a estar ridículo con esto? Claro que sí, hijo. Si tú tienes razón. Que esto me parece trajes de Adán y Eva. Vamos, que una hoja de parra cubriría mucho más. No me sea antigua, señor Rosario. Que esto tiene que ver con la modernidad. Y del despendole. Gracia que yo no sé si me veo capaz de ponerme esto para desfilar delante de todo el pueblo. Claro que sí, hijo. Que si te van a ver hasta las entrañas. Escucha, no me vayas a dejar tirar, ¿eh? Por favor, te lo pido. Además, tienes que pensar que a tu hermana Mariana le va a hacer mucha ilusión que nos ayude. Que no vas a desfilar tú solo. Que te va a acompañar el hijo de la ceniza. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Tomasín. Bueno sea, pero cumplo la palabra por mi hermana, ¿eh? Y digo yo, encima de este dichoso bañador no me podía poner una chaqueta o algo así para no coger frío, digo. ¡Daya, no me seas antiguo, hombre!